Mi nombre es Kenneth Rivera, tengo 21 años y participo en los eventos de 800 metros, 1500 metros y el regalo de 4x4. Para mí, representar a la Universidad de Puerto Rico en el Ecibo es sumamente importante, ya que fue de los que abrieron las puertas desde el principio, en el 2012 con los PC. Comencé con un entrenador de aquí y como yo seguí hasta el 2013 que entré y para mí ha sido de satisfacción representarlo y tener el Lobo en mi pecho siempre. Porque nada, a nivel de una universidad tan pequeña, como bien dices, o sea, somos, no sé si es 101PG, pero no una universidad tan pequeña, a nivel de otras privadas y sonamos, sonamos en el cierto sentido, el audio del Lobo y me siento sumamente orgulloso de representar la universidad con mi equipo. ¡Gracias!